de esta situación y ya estamos recibiendo vía telefónica hoy a Alexis Pintos, el referente del Sindicato del Mar y a fines del Zumba. Pintos, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, buenos días. Bueno, primero pedir disculpas que nosotros nos confundimos en un tema de horarios y no pudimos estar en el piso. No hay problema, no hay problema. Eso ya quedó atrás, Pintos. Bueno, cuéntenos un poquito en qué está la situación actualmente, cuál es la visión de los trabajadores en el marco de esta paralización que, como decíamos, lleva dos meses ya. Bueno, llegamos prácticamente dos meses de la flota parada por una paralización por la parte empresarial. Acá nosotros hemos dejado claro ayer en la conferencia de prensa y en los distintos comunicados que hemos mandado y que sacamos el día de ayer que acá no hay un conflicto sindical. Acá hay un tema que es entre las empresas y su ineficiencia con el pedido al Estado de rebajas impositivas, en lo que nosotros lo llamamos, dice llanamente, que es una extorsión al Estado, a través de qué? A través de la paralización de un sector que es importante para la economía y que deja a un montón de familias sin sustento y un montón de trabajadores sin poder realizar la tarea. ¿Entienden que este es un conflicto en realidad entre empresarios? ¿Se está especulando, se está estirando la piola para ver qué pasa? Acá estas prácticas no son nuevas. En el 2016 también lo hicieron, hicieron un palo largo hasta que, bueno, pudieron obtener alguna rebaja en el tema de los permisos de pesca, pudieron hacer que, digamos, la jubilación bonificada durante un periodo de un año no se computara. Estas prácticas son habituales, ¿no? Cada tanto, esto se sabía desde noviembre que iba a ser, esto es premeditado, no es nada hecho de último momento. Ya la última reunión de las cámaras empresariales, donde hay una discordia ahí, porque hay un sector empresarial que supera el 40% de la cámara armadora, que está dispuesta a salir, que quiere trabajar todo el año, y, bueno, ya hay otro, el más conservador, el más visitado, en la cámara, que quiere seguir con estas prácticas, que es ambrear a los trabajadores y, por ese medio, llegar al Estado con una excusa. Hoy se muestran preocupados por los empleados, por el sector, por la industria nacional. Bueno, si están así, que saquen los barcos a trabajar, como le dijimos. Evidentemente hay versiones encontradas, ¿no? Incluso dentro de, por ejemplo, de la intergremial marítima, que tienen alguna opinión diferente allí al Zulma, y también con los patrones de barco, también con los empresarios. Algunos empresarios, por ejemplo, dicen que, bueno, si zarpan, si salen, los barcos pierden plata. ¿Cuál es la visión de los trabajadores allí? Bueno, entonces hay una parte empresarial que le gusta tirar la plata, porque actualmente están saliendo barcos. Están completando en pocos días. Empresas muy pequeñas, digamos, de empresarios chicos, que se les llama. Y en todas las pesquerías, la pesquería de costa, como la altura, están saliendo. Los pocos barcos que están saliendo están entrando completos. Entonces, se contradice cuando dicen que no tienen rentabilidad. No quieren trabajar todo el año porque tienen la posibilidad, en periodos muy cortos, acumular el dinero suficiente para poder pagar la industria. Seis meses a su antojo. Con las autoridades que no ponen, a esto no le ponen un pienso, ¿no? Son permisarios de la pesca, ¿no? O sea, del recurso pesquero. Ellos son permisarios. Hay una contrapartida ahí. Ellos tienen que sustituir los permisos de pesca. No es la pesca de quién es. Los permisos de pesca de quién son. ¿Del Estado, del pueblo o son de empresas privadas? Esto del Ejecutivo, ¿qué dice, Pintos? Mirá, por ahora nosotros venimos, somos los trabajadores los que venimos impulsando propuestas y que llegamos a un consejo consultivo que entendíamos que podía ser, de alguna manera, algo que pudiera resolver o avanzar en el tema que está pasando ahora. porque nosotros llevamos un minuto a minuto, ¿no? La situación de nuestros compañeros es muy crítica. Sin poder trabajar durante dos meses, está en una situación muy jodida. Nos encontramos con la sorpresa que el consejo consultivo, las autoridades que pueden ejecutar, que pueden, digamos, realizar algún tipo de maniobra con este tema, no se hicieron presentes. No estuvo presente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que entendemos que con un problema tan grave como el de hoy y con un sector de la industria totalmente paralizado, debería mínimamente estar presente, así como otras autoridades y otros organismos que tienen que ver a la pesta, al sector pesquero en su conjunto, y no estuvieron presentes. Y ahí de ese consejo consultivo salió una instancia que Inara va a pedir una reunión a través del organismo para ver si se hacen presentes estos ministerios para tratar de a la brevedad ejecutar algo que pueda hacer salir de esta situación. Antes de que las autoridades allí estuvieran presentes y tomaran contacto con el asunto, ahora, ¿de qué viven los trabajadores mientras tanto? Porque son dos meses, es complejo. Bueno, vivimos como vive gran parte del Uruguay, haciendo canga, buscando, hay trabajadores del mar, profesionales del mar, somos gente que, tanto los patrones de pesca, maquinistas navales, los del sector de marineros embarcados, somos gente profesional, tenemos un título que nos habilita a trabajar en el mundo, sin embargo, en estas épocas no podemos hacer nuestra profesión, nosotros estamos para trabajar, queremos trabajar, no estamos reclamando un seguro de paro, como se está diciendo, sí se está tramitando, pero es para unos compañeros que realmente están sin nada, pero además personas, nos encontramos con situaciones de compañeros que están cortando uvas, hasta haciendo vida a esas cosas, porque bueno, porque hay que sobrevivir. En el final, Pintos le consulto, ayer el director nacional de trabajo, Federico Dabrede, decía que en abril habrá una nueva ronda de negociación colectiva, pero falta muchos para eso, ¿qué pasa mientras tanto? Sí, primero tenemos que decir que el director de trabajo nos parece, erró en el planteo de que acá no hay un convenio vigente, porque también, nosotros decimos, si no hay un convenio vigente, como dice el director de trabajo, ¿qué es lo que está regulando hoy el sector? Los convenios están vigentes, los consejos de salario, porque no son convenios, son consejos de salario, están vigentes hasta abril, entonces, tenemos consejos de salario vigentes, y la flota está paralizada, no sabemos por qué, a capricho de unos pocos empresarios, porque son pocos, que están manejando este proceso, sí, por el mes de abril tenemos consejos de salario, este consejo de salario sería el 30 de abril, pero bueno, nosotros ya, primero nos manifestamos públicamente que la contestación de que a la plataforma que nos mandaron le dijimos que no, y segundo, usamos lo mismo que usan ellos cuando hay paralización por parte de los trabajadores, bien claro que con los barcos parados no negociamos, esto es lo mismo que ellos plantean cuando les toca a ellos, entonces nosotros planteamos lo mismo, que saquen a trabajar los barcos y nos sentamos a hablar. Alexis Pintos, dirigente del ZUSMA, le agradecemos estos minutos con MB Noticias, y bueno, vamos a seguir el tema de cerca. Muchísimas gracias. A que pase bien.